Voy a dar un aplauso porque parece que el presidente López Obrador escucha los datos duros o nos sigue en redes sociales que debo de decirles que si nos sigue porque ya hizo mención de Beatriz Aldaco y las columnas que publica aquí en Regeneración yo lo voy a dejar ahí en la mesa, no es por levantarme el cuello, no es por decir nada, pero bueno se ve que nos escucha o por lo menos escucha a Ricardo Sevilla titular de este espacio informativo porque Sevilla lo dijo, digo, ustedes lo extrañan y quieren saber su punto de vista, pues se los vamos a presentar Ricardo Sevilla por la mañana hablaba respecto primero en un tuit hablando acerca de lo que no está haciendo Marcelo Ebrard Ricardo Sevilla decía muy contundentemente el caso de Marcelo Ebrard y luego también está la opinión respecto a lo que dijo el presidente López Obrador, ahí lo tenemos en pantalla eso, una poeta indígena, tómala, ¿qué tal? Ahí está, escucharon nuestra voz, tenemos presidente menos intelectual hoy desde la condesa y más voces artísticas de nuestro México pluricultural yo no sé si el presidente López Obrador escucha las redes sociales todo el tiempo espero que sí porque somos una opción más aquí de información y que es uno de los momentos históricos que estamos viviendo en nuestro país que la apertura democrática de los otros de los medios de comunicación está dándose en nuestro país pero ahí está la información y sobre todo Sevilla deja también las cosas muy en claro segunda vez que el presidente responde la pregunta que Marcelo Ebrard debería encarar qué pasó en la Secretaría de Relaciones Exteriores en silencio, agrava la situación y como dice el presidente hay una degradación en esa institución ya van tres años, ¿a qué hora comenzará ahí la transformación? es algo que todos nos estamos preguntando y qué triste que el presidente tiene que hablar de estos temas se supone que para eso están la gente en los cargos públicos para que puedan resolver los problemas, perdón, pero esto hemos dicho toda la semana desde que denunciamos esta situación esto es un tema de Brenda Lozano que tiene mucho de dónde criticarse hemos nosotros hablado de estos temas puntuales Ricardo Sevilla en este espacio, ustedes lo han escuchado ha dado nombres, ha dado datos duros sobre quienes están detrás de todo este grupo intelectual estamos hablando de Enrique Krause, de Aguilar Camín que son estos intelectuales que toda la vida nos han metido por todos lados y lo hemos denunciado totalmente y Ricardo Sevilla pues es uno de los principales impulsores que haya más personas con el tema que se dé más personas a conocer por el tema de la forma en que están aportando a las letras a la cultura de nuestro país y no puede ser posible que estén metiendo a los mismos de siempre en estos cargos públicos que va más allá el mismo presidente lo está diciendo en este mensaje es alguien, si tenemos problemas con la monarquía en España respecto a esta solicitud de perdón de todo lo que ha pasado en la historia de nuestro país porque hay que recordarlo, se cumplieron la semana pasada los 500 años de la resistencia indígena a la conquista española y es momento en el que no han dado una postura y ya saben, la oposición y sus comunicadores y opinadores pues con todo se fueron a este tema ahí escuchábamos también una de estos personajes como es Gabriela Huárqueting gran amiga de Ricardo Sevilla que ahorita no está para defenderse y ya cuando se entere me echará bronca porque dándole amistades de ese tipo a mi estimado maestro Sevilla pero bueno, defendiendo a Brenda Lozano es increíble que estemos en este punto y que como ustedes lo saben muy bien tenemos que analizar varios perfiles que podemos presentar con esta idea que danza el presidente López Obrador es increíble que no podamos tener este tipo de personajes distintos en cargos de representación de lo que significa la cuarta transformación no somos partidarios de Moreno o siempre vamos a estar aplaudiéndole a López Obrador no, o sea, somos un medio crítico que también estamos haciendo esta crítica para que dejen de haberse de hacerse las cosas como se venían haciendo estamos en una transformación tenemos que transformar de fondo todo porque si no, no vamos a cambiar y evolucionar como sociedad en nuestro país y este tipo de cargos pues es importante que se lleven una representación a otro país de lo que significa ser la 4T y no alguien que ha hablado mal de la actual administración ha criticado sin bases lo que se está haciendo actualmente y que se le dé este premio porque eso parecería este premio a personajes que han estado detrás de toda la campaña de desprestigio contra la actual administración y que todos los días atacan al presidente o lo que se quiere hacer de transformación y cambios en el país es importante que lo dejemos muy en claro nosotros lo hemos denunciado en los últimos días ahí están los tweets ahí están los mensajes de Brenda y sobre todo está toda esta propuesta ahora, también en redes sociales a raíz de esto comenzaron a surgir propuestas de personajes tenemos ahí muchos personajes que pueden ocupar un cargo de este tipo de agregado cultural en el extranjero en nuestras embajadas en el extranjero y pues nombres hay nombres hay porque tenemos que meter a siempre a los mismos de letras libres a toda esta escuela de intelectuales que se han encargado de monopolizar la cultura y las letras en nuestro país y que hoy en día pues están queriendo dar patadas de ahogado y defendiendo lo indefendible ahí teníamos también en redes sociales publicaban personajes importantes de las letras de la cultura de nuestro país tenemos a una Enriqueta Lunes a una Rubi Huerta tenemos también a una Ruperta Bautista a Emilia Wittimea o sea tenemos nombres y personajes que han dado más por el país más por la cultura que se da a conocer de nuestros pueblos originarios de nuestros pueblos indígenas y que hoy en día pues no están dando estos resultados aquí en en nuestro país y están poniendo a los mismos personajes de siempre tenemos personajes ahí podemos ver a Rubi Barra o sea Rubi Huerta perdón estamos ahí viendo perfiles personajes que pueden dar de qué hablar y poner en alto el nombre de nuestro país por qué poner como dice Sevilla a estos personajes de la Condecci a estos personajes como diría el pseudo intelectual es de la Condesa que pues bueno están dando sus patados de ahogado y que por ejemplo ahí nuestro estos perfiles que han surgido en redes sociales pues están totalmente acreditados para dar difusión a la cultura y a todo lo que tiene que ver con nuestro país y sobre todo en territorios extranjeros a la cultura a la cultura y a la cultura hay a la cultura y y y ¡Gracias!